Comentar que la lista se los vamos a dar a finales de este mes, la lista que Javier y su cuerpo técnico decida convocar para la concentración, que empezará el 5, hay un pequeño cambio, empezará el 5 al 12 con descanso, el 13 se presentarán, no el 12 se presentarán en el CAR, 13, 14 y 15 tendrán pruebas físico y médicas y el 16 partirá el equipo a Vándaro para estar una semana en Vándaro hasta el día 23 y del 24 en adelante hasta los partidos que tengamos la gira de Estados Unidos, que son el 7, 10 y el 13, se concentrará el equipo en el CAR y ahí hará su preparación.